El coronavirus no me va a joder Me quedo en mi casa muy lejos de él Y mantente un metro, échate pa' allá Mas si tienes ganas de estornudar ¿Quién sería el ocioso que nos puso a parir? Por por si era algo gigante o quizás el pangolín Y ahora estamos encerrados viéndonos solo por su Ya no compro medicina ni menos imitación Me pongo en el mercado, tengo que comer Tapa bocas, guantes, bacterias, lejos Que me toco un zombi con algo de tos Me lavo las manos más que pilato ¡Pilato! Y salen los gobernantes que generan confusión ¡Aleza el COVID! Me intento desinfectante, o me vacuno con cloro ¡Aleza el COVID! Algunos más ignorantes que te van a presentar ¡Aleza el COVID! Si me bajes con mal o brillo, no te vas a quedar COVID-19, COVID-19, virus chino y responsable COVID-19, COVID-19, que desastre, que desastre COVID-19, COVID-19, de la parte, de la parte COVID-19, COVID-19, la pusiste, la pusiste El milagro entre las siete y la casa de abuelo Me comí todo el mercado y me acuesto a las tres De dinero estoy acá y se me acabó el doler Ya pasé dos cuarentenas y puede que sean tres o diez ¡Aleza el COVID! ¿Quién sería el ocioso que nos puso a marir? ¡Aleza el COVID! Un murciélago gigante, o quizás el pantolí ¡Aleza el COVID! Y ahora estamos encerrados, viéndonos solo por su... ¡Aleza el COVID! Ya no compró, me indichina, ni menos, ni mi nación COVID-19, COVID-19, mi luchino y responsable COVID-19, COVID-19, que desastre, que desastre Y salen los gobernantes que generan confusión ¿Me inyecto desinfectante o me vacuno con cloro? Algunos más ignorantes Que te van a recetar Breva que es como un mal oír No te vas a quedar Ya le doy conmigo Hacendremos adelante De esta triste situación De momento sin piedad Si aprendamos la lección Ya le doy conmigo Hacendremos cada instante Que usemos la razón De la COVID Hacer bien es lo importante El mundo necesita humor ¡Volvete ya! ¡Ay Dios mío! ¿Qué te pasa? ¡Ponte el tapabocas! ¡Loca! ¡Loca está la mamaca! ¡Tareas online en esa! ¡Tareas online ni que nada! ¡Ojalá vengan los parcianos rápido! ¡Para que se llegue a la pinta! ¡Voy a dar una pinta! Y encima ¡Se nos fue el COVID-TV!